...que como han escuchado, nos han abierto las puertas y desde hace más de 30 años, casi 40, que somos parte de esta ciudad. En segundo lugar, agradecer a Fuentes Argentinos por seguir confiando, apoyando y creyendo en su trabajo. En tercer lugar, agradecerles a ustedes, nuestros clientes y amigos que nos siguen desde hace muchos años, algunos desde hace más de 30 años, cuando hemos abierto autos, y algunos desde hace más de 20 años, desde que estamos montañando. Y en especial, agradecimiento a los colaboradores de Fortano, que han aprendido a trabajar en equipo, no solo los de 9 de julio entre ellos, sino también con las otras opusales y casas centrales. Formar un verdadero equipo, que trabaja con entusiasmo, con muchas ganas, para lograr la visión de Fortano. Nuestra visión es fidelizar al cliente, a través de la mejora metida, y ellos lo han estudiado. Una estructura tan grande como esta, no sigue adelante, sino un buen equipo como el que hoy contamos. Por eso, quiero un fuerte aplauso para todos ellos. También quiero agradecer a Raúl Grotoli, que desde hace más de 10 años lo viene representando en esta ciudad, y lo ha hecho con mucha honestidad y con mucha confianza. Quiero también meterle un plazo. No puedo dejar de agradecer a mis padres, mis hijos, mi marido, mis hermanos, bueno, en todo a mi familia. Por último, quiero agradecer al equipo de Fede Peralta, que ha trabajado mucho, no solo el equipo de marketing, sino todo el equipo en general. Si no tuviera este equipo, vuelvo a repetir, no sería posible seguir adelante. Pero es el equipo que a mí me dan ganas de continuar y de seguir. Gracias. Gracias.